Between y among se traducen como entre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La clave no es tanto saber si hay dos cosas o personas, sino más bien saber si esas cosas o personas están claramente separadas. Nos hemos quedado siempre con la idea de que si tenemos dos cosas o personas usamos between y que si tenemos más de dos cosas o personas usamos among, pero esto no siempre es así. Sí que es cierto que si digo el perro está entre los niños y uso between, me refiero a que hay dos niños y el perro está entre medias. En cambio, si uso among, me refiero a que hay más de dos personas y el perro está entre ellos. Pero between también se puede usar con más de dos cosas o personas si están divididas en grupos. Digo, el perro está entre los niños y los padres. Al usar between, me estoy refiriendo a que por un lado tenemos un grupo de niños y por otro lado tenemos un grupo de padres. Y entre medias está el perro. Todo está claramente separado. The dog is between the kids and the parents. Al usar among, estoy diciendo que todos están juntos, entremezclados, no están separados por grupos y el perro está entre ellos. The dog is among the kids and the parents. Among también puede tener una connotación de pertenencia, de formar parte de, de estar incluido en un grupo. Estoy entre amigos. I'm among friends. Da igual el número de personas. Formo parte de este grupo. Este juego es popular entre los niños. This game is popular among kids. Forman parte de ese grupo las personas comprendidas entre determinadas edades. Pero también puedo decir, este juego es popular entre los niños y los adolescentes por igual. This game is popular among kids and teenagers alike. Aunque estoy mencionando dos grupos, los estoy metiendo a todos en el mismo saco. Los estoy mezclando. Por último, y aquí viene uno de los errores más comunes, también se puede usar between con un listado de cosas si de nuevo hay separación. Da igual que haya dos o más. Tengo que elegir entre historia, biología y economía. I have to choose between history, biology and economy. Mi casa está entre un cine, un colegio y una biblioteca. My house is between a cinema, a school and a library. Y ahora te dejo con este otro vídeo para que tampoco confundas las palabras since, ago y for. Yo me despido. Chao, chao.